BOKU NA URITOSA guía para que tengáis la mayor eficiencia, palabra que he usado muchísimas veces en las compras de vuestros oficiales y si sois jugadores free to play seguro que este vídeo también os va a dar buenos tips que podáis llevar al crecimiento de vuestra ciudad todo esto como siempre va a ser a partir de mi opinión que voy a intentar complementarla con el CSV de acuerdo con siempre con la recopilación de información un poquito para argumentar todo lo que os voy a decir pero opiniones sobre los héroes hay muchísimas cada uno tendrá su librito por lo que espero que este vídeo os ayude si tenéis algún tipo de duda y si tenéis vuestra opinión por favor dejádmela en los comentarios que la quiero escuchar para que aprendamos todos juntos así que empezamos de acuerdo esto lo tenemos aquí y vamos a empezar con la parte más crítica o la parte que incluso yo he cometido errores que es con la parte de desarrollo con los oficiales directores ya sabéis que los oficiales directores los oficiales de desarrollo es algo que nada más empezar un juego como Age of Origins se nos va a la cabeza queremos desarrollar crecer nuestra ciudad nuestras construcciones investigaciones todo lo más rápido posible y eso es lo primero que nos viene a la mente con escoger héroes de desarrollo o oficiales de desarrollo y aquí tenemos los tres bonificadores principales de desarrollo velocidad de investigación tenemos velocidad de recopilación de recursos y velocidad de construcción y debo decir que para mí en mi opinión estos son los tres héroes en los que no tenéis que centraros sobre todo si vais a hacer compras si vais a ir comprando un pack aquí y allá la respuesta es muy sencilla de acuerdo tener presente que Age of Origins es un juego que especialmente a nivel de construcciones hasta el nivel 30 todo es bastante sencillo las construcciones no requieren mucho tiempo así como en otros juegos como en los mobile que nos hemos encontrado construcciones o instalaciones que duraban meses para acabar aquí todo es relativamente sencillo incluso por ejemplo subir mi CC de 33 mi ciudad a 34 solamente ha tardado unos 12 días aproximadamente si queréis construcciones rápidas siempre podéis comprar la doble cola que esto es algo que os va a ayudar muchísimo pero no es un coste en el que tengáis que o no es un problema en el que tengáis que dedicar recursos para subir los atributos de forma drástica vais a encontrar bonificadores de construcción e investigación en vuestros talentos en las habilidades de combate de acuerdo aquí lo vais a encontrar en vuestra zona de desarrollo hay cosas que os van a dar bonificadores como por ejemplo los refugios vale en el momento que subáis vuestros refugios vais a tener el nivel de prosperidad a nivel 15 y por lo tanto vais a tener un bono de construcción al 15 también tenéis la equipación vale que hay parte de vuestra equipación que os da velocidad de construcción pero sobre todo lo que os he dicho una vez lleguéis a hacer de 30 que es fácil no requiere mucho tiempo el cuello de botella empieza en el uranio de acuerdo ahí es donde os va a costar muchísimo avanzar es difícil conseguir uranio si no pones dinero porque ya os digo en ese momento la velocidad de construcción ya no os va a ser misma ya no vais a tener ningún tipo de necesidad de tener como ese esa necesidad urgente de tener bonificadores para construir porque si se habrá acabado y ese héroe estará ahí haciendo nada para vosotros lo mismo pasa con la investigación las investigaciones pues ya sabéis que tenéis la parte de defensa ciudad que no sirve absolutamente para nada y ya sabéis que en la gran mayoría de eventos vamos a tener nuestra ciudad vacía lo que interesa es el ataque por lo que no vamos a hacer muchas defensas de nuestra ciudad la parte de recursos es casi irrelevante y ahí me uno también con la velocidad de recolección de recursos porque siempre he dicho que el éxito de Age of Origins es tener granjas necesitáis 3, 4, 5, 6 granjas yo tengo 4 e incluso ahí me cuesta a veces en ciertas construcciones en ciertos momentos darme mi tiempo para recopilar recursos pero es una parte del juego en la que podéis prescindir porque las granjas es vital si no tenéis granjas os va a costar muchísimo avanzar en Age of Origins y para eso tenéis un vídeo en mi canal de cómo hacer una granja que os va a servir y las últimas las dos restantes la de ejército ya sabéis que es la de principal por lo que es una rama que se acaba bastante rápido una vez hacéis los ataques de arma a distancia y los PVs de cuerpo a cuerpo que es lo más vital que nos vamos a centrar como jugadores low pay to win o jugadores más free to play pues ya no hay mucho más que hacer la parte de desarrollo vais a tener unos cuantos bonificadores bastante sencillos en los primeros niveles que os van a dar ahí ya os digo tenemos dos de construcción uno de investigación y llegar hasta aquí es bastante sencillo no requiere muchos recursos por lo que en ese sentido os digo yo no me centraría para nada en los directores y sobre todo tened presente que dentro de los cofres de fragmentos o incluso en las tiendas de negocio yo algo que he visto es que los héroes los oficiales que en sus packs diarios tienen más medallas ¿vale? es más o menos donde el drop rate es más grande ¿no? dentro de aquí de tienda de negocios o de fragmentos de los cofres de fragmentos tenemos más posibilidades de tener cualquiera de los directores porque si vamos al CSV tenemos que dentro de cada una de las de los tres oficiales su pack diario contiene ocho medallas así que es son los tres que tienen más medallas en su pack diario y yo he visto que son los que salen más sobre todo si tenemos en cuenta pues los de estrategia tenemos que Capitán Morgan sale mucho más que Saki porque tiene seis medallas en vez de cinco en los entrenadores Loreley si nunca me sale el nombre pero Loreley tiene siete y siempre sale mucho más es casi muy complicado que te salga alguno de entrenador en tienda de negocios y en por ejemplo en los de guerra pues en este caso Zeus y Alejandría pues también son los héroes más costosos y que te salgan ahí es algo que yo he ido viendo así que yo os recomiendo que con los fragmentos con los cofres de fragmentos y la tienda de negocios vayáis construyendo vuestros héroes de vuestros oficiales siempre digo héroes pero bueno ya me entendéis de directores y sobre todo tener presente que al final de los tres vale el único los únicos que os interesan son Doc y Medici F Medici su habilidad como he dicho es en reduce el daño en defensa y en defensa no vamos a querer nada es lo que menos nos va a servir porque casi en todos los eventos vamos a tener o lo ideal de acuerdo dentro del gameplay de Age of Origins es tener nuestra ciudad vacía y poder siempre centrarnos en el ataque vale esto aquí vale se me ha ido la pantalla pero como veis F Medici experto en defensa esta habilidad no nos sirve mientras que en y Medici si que tenemos una habilidad de ataque bomba electromagnética y si que tenemos una habilidad de ataque también en Doctor Grey que es los dos que nos importan muy bien avanzamos a estrategia vale y en estrategia tenemos más variedad tenemos a Saki tenemos a Capitán Morgan tenemos a Lorerey y tenemos a Bravestar más las combinaciones de verdes y azules siempre los azules van a estar por encima de los verdes así que no vamos a hablar de ellos pero dentro de los dos más importantes que son Saki y Capitán Morgan como he dicho antes yo personalmente os daría la recomendación de ir por Capitán Morgan lo primero porque ya como hemos visto hace un momento dentro de los packs Saki tiene 5 medallas mientras que Capitán Morgan tiene 6 por lo que si ponéis poco dinero vais a subir mucho más rápido a Capitán Morgan que a Saki y sobre todo porque la habilidad de Capitán Morgan es permanente en el sentido de que da igual que estemos en ataque o en otro servidor o que estemos en nuestros eventos porque su habilidad siempre la tenemos en cualquiera de nuestros ataques mientras que en Saki en este caso con Saki ya sabéis que solamente aumenta la flota en batallas de servidor como Boy como Frenzy como Elite y demás ya sabéis que esto para jugadores a lo mejor que no gastan tanto o jugadores más fit to play vais a ser más conservadores y a lo mejor en este tipo de eventos o batallas no vais a participar o vais a participar menos y os interesan más eventos de crecimiento como puede ser pues el levantamiento zombie o arena de acuerdo o cosas así que os den más tranquilidad y podáis ir con vuestra alianza en esos eventos semanales así que dentro de estos dos yo me centraría ahí luego tenéis a Loreline o Loreley en Loreline depende de los idiomas que nos da el entrenamiento de acuerdo la velocidad de entrenamiento yo repito en que esto ya es como un extra ¿vale? porque este héroe lo vais a utilizar solamente cuando hagáis tropas y me remito un poquito lo trato un poquito casi como un héroe de desarrollo como los anteriores solamente lo vais a utilizar de forma eventual sí que es cierto que durante todo el transcurso del juego vais a estar haciendo tropas algo inevitable pero para mí no es donde yo me gastaría el dinero si tuviera poco margen de compra sobre todo su habilidad solamente ya os digo funciona en arena fatal y en guerra de élite y yo personalmente dentro de la opinión más consensa que he visto en el juego es que siempre es mejor tener aumento de flota siempre es tener siempre es mejor tener más tropas que no siempre centrarnos en el ataque el aumento de la cantidad de tropas es también muy pero que muy importante y ya os digo que vamos a encontrar muchísimos más héroes que nos van a dar un potenciador de atributos y ya os digo sobre todo al final pues siendo solo para arena y para guerra fatal y guerra de élite arena fatal y guerra de élite pues no es algo muy versátil con break hard y anime ignorarlo por completo solamente es un héroe que nos ayuda a restaurar heridos a tener más espacio para heridos por lo que no no es un héroe práctico al fin y al cabo muy bien vamos a continuar con la parte más difícil en mi opinión o la parte más pay to win que sería la parte de entrenador más que nada porque si eliminamos bueno no 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 se elimina si eliminamos los azules todos y cada uno de los de los oficiales de la zona de entrenador son de los más pay to win del juego es decir todos y cada uno de ellos aquí lo haré le ha puesto en la zona de la voy a borrar porque no no va aquí sino iría aquí abajo voy a hacer un poquito porque la he puesto aquí pero brave star no va aquí perdonadme chicos lo haré perfecto esto estaría así mejor aquí me he equivocado y nos faltaría poner aquí el nuevo que sería previa vale es decir todos los héroes que tenemos en la zona de entrenadores fijaros que todos tienen 5 medallas en su pack diario por lo que directamente es una una zona bastante peligrosa bastante pay to win pero aún así si tú quisierais seleccionar alguno de ellos yo personalmente me centraría en el nuevo héroe que es freya y katy vale porque escojo katy katy si sabe una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que tenemos la parte de la cima del mundo de acuerdo el evento de cima del mundo ya sabéis que es un evento en el que compra toda vuestra alianza y todo vuestro mundo y si llegáis a cierto nivel de compras luego os sabe un pack al final del evento que es estos dos de aquí arriba vale que si llegáis al 95% de descuento la verdad que es tan genial porque por 6 dólares o por 3 dólares o por 6 dólares os lleváis un pack que contiene 5 y 9 medallas en este caso de alejandría pero a veces el evento cambia de acuerdo va pivotando entre alejandría y katy por lo que a pesar de ser un héroe bastante caro en su día a día vais a poder tener esa posibilidad de añadir de tanto en cuanto 14 medallas por un precio si obviamente si todo el mundo ayuda y es un mundo que va haciendo sus compras pero es una excelente oportunidad para ir añadiendo medallas de forma más o menos gratuita freya ya os digo para mi freya no tiene ningún tipo de introducción más allá de la que hemos hecho hoy que es un héroe en el que ya sabéis que vais a tener ese aumento de ataque a distancia con las reducciones de ataque que lo hemos hablado hoy katy también tiene las reducciones no tiene las reducciones de ataque sino que tiene los aumentos de ataque que ya hemos dicho hoy en el que si sois jugadores más más noveles jugadores más free to play más jugadores que no sois tan fuertes siempre os vais a beneficiar mucho más del ataque de la subida de ataque que no de la reducción de ataque de los enemigos porque muchas veces la reducción de ataque de los enemigos es si os encontráis jugadores tan tan pay to win que ya os digo no les afecta absolutamente para nada por eso pongo a katy como en primera de acuerdo en primera instancia precisamente porque tiene esos aumentos de ataque en sus habilidades y que tiene la reducción de acuerdo en su habilidad principal pero bueno aquí ya os digo creo que es la parte más complicada más que nada porque opiniones habrán de todo tipo así que en última instancia vale en última instancia esto de aquí lo tengo que borrar pero en última instancia yo dejaría tanto a Selena como a Eric en un poquito más apartado referente a los otros cuatro más que nada porque tanto Selena como Eric si os fijáis en sus habilidades que vamos a verlo en un momento sus habilidades se centran únicamente por ejemplo en el caso de Eric en PV y defensa y ya sabéis que el ataque es el valor más relevante de los tres de acuerdo de tanto ataque PV y defensa es el más relevante porque uno que sea de PV y defensa siempre va a ser menos eficiente que uno que sea de ataque en cuanto a las habilidades y luego pues Selena en el que también tenemos ataque PV y PV combinado y mientras todos los demás se centran más únicamente en el ataque aquí yo ya os digo cada uno tendrá su librito pero yo personalmente os daría ese ranking y finalmente nos vamos a la parte de los héroes de guerra que deberían ser vuestra auténtica prioridad sin tener en cuenta ya os digo a lo mejor como Kingsley que solo es un jugador que funciona en defensa ahora lo veremos pero dentro del orden yo os daría en que siempre la primera que tengáis presente es Tifa Tifa dentro de los packs de los jugadores de los oficiales de ataque es el que tiene 6 mientras que tenemos también Aeon y Stormbone con 6 y luego Zeus y Alejandría serían los jugadores los oficiales más pay to win así que tenemos ahí un empate entre Panda y Tifa que serían los dos que tienen 6 y ahora veremos que Aeon y Stormbone tienen sus particularidades es decir si yo me voy al juego vamos a ver que Tifa tiene ataque puro ataque que es lo que queremos centrarnos en el ataque y aparte su habilidad especial es una habilidad que está siempre en todos los ataques no es una habilidad puntual que podemos lanzar contra una ciudad en concreto como en este caso si sería la parte de como por ejemplo de Panda Panda es una habilidad en que la activas y durante cierto tiempo o en este caso en un ataque en solitario destruyes X tropas y ya os digo solamente es para ese ataque luego tiene un cooldown y por lo tanto yo priorizaría mucho más la parte de Tifa porque aparte nos da ataque siempre es decir defensa en ataque en todos los eventos siempre vamos a tener ese ataque y me parece el héroe de guerra más completo de los 6 y el más efectivo en cuanto a coste luego tenemos ya os digo Panda que también tiene ataque y PV pero solamente es en ataque vale a pesar de que hemos dicho que siempre vamos a priorizar los ataques y no las defensas así es un héroe que vale muchísimo la pena iremos consiguiendo muchas medallas de él también en tienda de negocios y finalmente tenemos ya os digo Alejandría y a Zeus que serían los más pay to win por el tema de las medallas del coste en cada uno de los packs diarios luego tenemos a E.ON que ya sabéis que es ataque defensa y PV vale por lo que ya no es solo únicamente ataque y por lo tanto es un poquito todo más repartido aunque nosotros siempre decimos que queremos centrarnos en el ataque antes que en el PV y en la defensa y aquí en este caso Stormbow solamente es defensa y PV no tiene nada de ataque como mínimo hasta llegar previamente a la quinta estrella luego sí que dentro de vuestro análisis de la sexta estrella vais a encontrar por ejemplo cosas como por ejemplo Alejandría o A.E.ON que tienen ya sabéis la reducción de daño de las tropas a larga distancia en que posiblemente la habilidad de la sexta estrella más valorada junto casi al ataque a larga distancia en que tanto Tifa como Zeus como casi todos los héroes de entrenamiento tienen eso ya a partir de la sexta estrella todo ya cambia ya es un debate completamente diferente acordaos que aquí estamos hablando un poquito a nivel de eficiencia para los héroes al inicio del juego sobre todo para jugadores que no ponen mucho dinero ese sería un poquito yo el ranking o mi recomendación cuando llegásemos a la sexta estrella ya el debate es completamente diferente y sobre todo ahí sí que a partir de la sexta estrella significa ya que lleváis mucho tiempo en el juego que ya habéis gastado muchos packs pero bueno dicho esto este sería mi recomendación siempre dentro de cada una de las opciones también tenéis un jugador azul que os puede en este caso compensar por así decirlo esto estaría mal colocado estaría aquí en este caso para los oficiales junto a Capitán Morgan tenéis el Padrino que también os aumenta el tamaño de ejército tenéis a Katie y a Jamie que serían un poquito las contrapartidas de María y Katie en azul luego tenéis a Mariposa Arturo a Toro y a Perro Colosal porque esto sería si no me equivoco algo así vale en cada una de las contrapartidas sería como el equivalente en azul de los morados vale este sería un poquito la guía que yo os puedo dar y espero que os sirva solamente para haciendo un repaso ya os digo cada uno puede tener su versión sentiros libres de dejarme en los comentarios que es lo que opináis pero repito si tenéis que centraros en algunos me centraría solamente por escoger algunos Capitán Morgan y Tifa me centraría en ellos luego a lo mejor tendría a Panda así que Alejandría ya os he dicho que os vais a encontrar estos packs de la cima del mundo en que os va a ayudar de forma efectiva a darle un pequeño boost a veces es Alejandra Alejandra Alejandría a veces es Katie vale sería un poquito lo que os vais a ir encontrando pero entre Tifa Panda Katie Freya y Capitán Morgan esos cinco héroes yo creo que estaría mi elección de ir comprando el pack de cinco dólares poquito a poco para para ir confeccionando vuestra alineación de oficiales incluso si queréis ir a por Aeon y Zeus pues tanto Stormbowl como como Kingsley los dejaría pero Stormbowl no le daría tanta prioridad y a lo mejor a Saki tampoco le daría tanta prioridad por el coste y por lo que nos aportan pero bueno eso ya decidís vosotros ponéis quitáis añadís o no añadís dependiendo del gasto que tengáis pero espero que esta guía os sirva bueno con esto chicos me despido nos vemos en la próxima un beso enorme chao 3 2 1 chao chau 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 Gracias por ver el video.